Hola, ¿qué tal? Saludos desde Nueva York y bienvenidos una vez más a los estudios del Nasdaq. Vamos a hablar esta semana con una empresa que hace negocio alrededor de la energía limpia, de la energía renovable, de la energía sostenible, como nos comenta su CEO. Su CEO es David Nathan. Mr. Nathan, thanks for being with us. Thank you for the opportunity to speak to you. I'm glad to be here today. Could you please... Por favor, háblenos brevemente de su empresa. Nuestra empresa se llama Forcefield Energía. Nos centramos sobre todo en tres productos, todos eficientes soluciones energéticas, para empezar a las luces LED, de las que proveemos al gobierno y a grandes empresas. Instalamos también medidores inteligentes con los que se puede medir a distancia el flujo de energía. Con ello se puede medir la potencia, por ejemplo. Y hemos desarrollado una tecnología propia de conversión del calor desperdiciado. Digamos que lo capturamos, por ejemplo, de un proceso industrial como un alto horno. Lo pasamos a través de cinco piezas de equipamiento y sacamos energía limpia de manera más eficaz que en el pasado. Su último parece muy acertado porque ahora Estados Unidos está lanzando una ley que obliga a las fábricas a ser más eficientes energéticamente, mientras que ya no hay tantos incentivos para las energías renovables. ¿Se puede decir eso? ¿Se puede decir que ustedes han reenfocado su empresa desde la energía renovable? Sí, originariamente producíamos un producto para la energía solar, un químico. Vivimos más oportunidad en estas áreas. Hay incentivos en LED, en los municipios, un 30% de crédito fiscal para nuestra tecnología de conversión de calor desperdiciado. ¿Podríamos decir, tengo la sensación de que las renovables parecían la promesa que nunca se cumplía? ¿Estaba usted de acuerdo? Puede que sea una simplificación exagerada. El problema es que la energía solar nunca es tan eficiente como se necesita en relación a lo que se gasta. Hay muchas instalaciones solares que lo están haciendo bien, pero en la mayoría de ellas se produce una guerra de precios. La conversión de la energía solar en energía simplemente no es tan eficiente, como con otros métodos. La economía se ha impuesto a nivel global, el retorno es demasiado a largo plazo para instalaciones solares. Eso no significa que la industria solar vaya a verse afectada de cara al futuro, pero a día de hoy no es tan eficiente como otros métodos de producción de energía y la cantidad de kilovatios hora no está ahí. ¿Su empresa ha dependido fuertemente de los subsidios del gobierno o de los créditos fiscales? No, no, no. Quiero dejarlo claro. La razón por la que tenemos el conversor de calor desperdiciado es porque queríamos una tecnología que funcionara sin subsidios, que fuera rentable y justificara el gasto de capital sin estos subsidios. Aceptamos los subsidios siempre que estén ahí para pasar de un excelente retorno a un retorno fantástico, precisamente utilizándolos, pero no los necesitamos para ser rentables. Entonces, ¿está esa tecnología relacionada de alguna forma con la proposición de Obama de aumentar la eficiencia de emisiones de carbono o para nada? Todo lo que hacemos mejora la huella de carbono y va a tener un impacto positivo. Nuestra tecnología reduce la contaminación porque ayudamos a recoger el calor que produciría contaminación. Todos los LEDs que utilizamos, además, ayudan a reducir el mercurio y la contaminación, porque hay menos residuos y gasto energético. Ayuda a ahorrar energía y, por tanto, a mejorar el medioambiente. Todos los LEDs que usan a reducir el mercurio y, por tanto, a reducir el medioambiente porque no son eficientes, la disposición de la luz incandescentes y los métricos inteligentes ayudan a reducir la consumencia de poder. Así que todo lo que aprecia a reducir el poder y el medioambiente también. ¿Por qué reducir energía en Estados Unidos, donde es tan barata y dicen que va a serlo aún más gracias al fracking o al shale oil? No creemos que la energía vaya a ser más barata, solo va a subir de ahora en adelante. Hay muchas oportunidades. Lo que la gente se está empezando a dar cuenta es que la iluminación LED, incluso con un precio de 9 céntimos por kilovatio hora en California, estamos hablando de un retorno para la iluminación LED ya a los dos años de instalarla. La tecnología está, es lo suficientemente buena ya. Si ahorras un 85% al pasarte al LED, no solo está reduciendo el gasto de energía, sino en el tipo que sube cada semana para reemplazar la bombilla, porque esto dura 10 años. Pero tienes razón en el hecho de que hay otros países que tienen mayores costes de energía. Por eso nos enfocamos no solo en Estados Unidos. Hemos implantado, por ejemplo, ahora una sede en Costa Rica, donde son 24 céntimos el kilovatio hora. Al segundo año ya se paga el gasto de instalar LED y estos duran 10 años. Ahora nos centramos en las grandes instalaciones para que el cambio sea rentable. En Costa Rica es 24 céntimos, como un 30 céntimos. Entonces, cada kilovatio hora es 3 veces más valiente. Entonces, hay empresas que están buscando a 1 año payback. Si me pude in LED lighting, 1 año, se paga para el agua. 2 años, se paga para el agua. Y luego hay 8 años de energía. Una última pregunta en 20 segundos, por favor. ¿Su capitalización de mercado es de alrededor de 100 millones de dólares? ¿Están pensando en vender la empresa pronto? No, no planteamos venderla. Planteamos hacer crecer la empresa. No hemos emitido aún el pronóstico para 2014, pero creemos que hay unas oportunidades enormes, un terreno de juego muy grande, cercano a los miles de millones de dólares. Estamos optimistas, bien financiados y hemos diluido nuestras acciones. Señor Nathan, gracias por estar con nosotros. Gracias. Me aprecio la oportunidad. Gracias. Se nos acaba el tiempo aquí y lo tenemos que dejar. Nos vamos a ver la semana que viene con otra entrevista. De momento les dejamos. Esto es Dirigentes Televisión. Yo soy Mario Saavedra y nos despedimos. Hasta la próxima edición.